El Hombre de la Mancha se viste de gala. Kika Edgar vuelve a sorprender esta vez luciendo la piel de aldonza. Impactante, soberbia, dolorosa, inolvidable. Así es la actuación de Kika Edgar en El Hombre de la Mancha. Y esta es la aldonza de Kika Edgar. Esta es la aldonza de la gente y estoy muy contenta de pertenecer al Hombre de la Mancha y ahora sí con este gran personaje que ha marcado bastante en mi carrera profesional y bueno pues estamos aquí con toda la emoción. La leyenda cabalga con más fuerza y éxito que nunca. Sin duda el Hombre de la Mancha se traduce en un reto actoral en la exitosa carrera de Kika Edgar. Mira la verdad es que sí, me gusta mucho crear y en esta ocasión tengo la maravillosa oportunidad de estar de la mano de grandes directores y grandes productores que le tengo al 100% la confianza. Y bueno que me han llevado de la mano junto con mis compañeros que han sido extraordinarios llevando este personaje porque son varios personajes, la tienen que venir a ver. Es una maravillosa apuesta y bueno pues creo que el trabajo que está plasmado vale mucho la pena. Un gran equipo, una gran producción, grandes compañeros, iluminadores, vestuaristas, maquillistas, este, de audio, todos. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito el poder crearlos, llevarlos de la mano porque esto es el regreso de la mancha. Entonces me siento muy agradecida por la oportunidad. En aquel momento no pude llegar a hacerlo por cuestiones de trabajo y de la vida pero bueno pues en esta ocasión que me invitaron a participar pues ahora sí que dije por supuesto que sí. La chica Edgar se encarga personalmente del maquillaje y caracterización de su personaje, un proceso que le lleva casi una hora a la cantante. Sí, ya en este momento sí, en peinado obviamente me ayudan las chicas de peinado, igualmente el vestuario. Pero el make up sí lo hago yo, en realidad es un poco brusco por la puesta en escena pero yo creo que han de ser como unos 40 minutos aproximadamente los que me llevo en toda la creación del personaje físicamente hablando. Kika Edgar ofrecerá funciones en El Hombre de la Mancha los próximos 23 y 28 de diciembre y el 6 de enero en el Teatro San Rafael. Kika Edgar ofrecerá funciones en El Hombre de la Mancha los próximos 23 y 28 de diciembre y el 6 de enero en el Teatro San Rafael. Kika Edgar ofrecerá funciones en El Hombre de la Mancha los próximos 23 y 28 de diciembre y el 6 de enero en el Teatro San Rafael. Kika Edgar ofrecerá funciones en El Hombre de la Mancha los próximos 23 y 28 de diciembre y el 6 de enero en el Teatro San Rafael. Kika Edgar ofrecerá funciones en El Hombre de la Mancha los próximos 23 y 28 de diciembre y el 6 de enero en el Teatro San Rafael.